Muy buenas amigos, soy Lando Domínguez y como podéis ver voy a hacer un viaje en este cohete de aquí atrás y voy a subirme a la ISS y va a ser súper fácil y va a ser un viaje muy mágico. Así que en breve nos veremos ahí arriba. ¡Viva! 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 Pues el viaje ha sido muy corto y ha sido súper rápido llegar hasta aquí arriba. La verdad que merece la pena esas vistas y sobre todo esta experiencia mágica y única que se vive al subir y al salir del espacio con un simple clic, como suele hacer esto. Como podéis ver, la NASA muchas veces nos comparte ciertos vídeos con un fondo verde y nos hace ver que estamos en el espacio. Vamos, nos hace ver que están los astronautas en el espacio. Es tan fácil como hacer esto y cambiar de imagen. Así de fácil, amigos. Nos vemos en el espacio. ¡Viva! еромena expansión Viktor en el espacio y antecipada Lease Date la 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 Gracias por ver el video